El espacio número 62, aquí en el barrio Santa María, un barrio nuevo de Tigre, un barrio con mucha gente emprendedora, joven, con muchos chicos. Y bueno, la verdad es que teníamos que tener una mirada sobre este barrio, que realmente necesitaba de este espacio público de calidad, como estamos haciendo en todo Tigre. Un barrio que viene trabajando mucho, que viene... vecinos que vienen poniendo mucho de ellos para que el barrio siga creciendo y acá está. Acá estamos nosotros también acompañando el esfuerzo de los vecinos, trayéndole una plaza de calidad para que la disfruten, para que se encuentren, para que hagan deporte, para que los chicos tengan en este espacio un lugar de amistad. Los chicos, como se ve, están felices con los juegos. Me parece que tanto la organización como el armado quedó buenísimo. Estamos súper contentos y bueno, estamos disfrutando de esta inauguración. La verdad, muy divertido, los chicos chochos, así que felices. Soy vecina, estoy hace seis años, así que acá no había nada y ahora quedó bárbara, la verdad. Muy bueno. Estuvimos comunicando muchas obras que se van a hacer en Tigre, principalmente de agua y cloacas. Este barrio también se va a poder conectar. La reparación integral de la Avenida Italia, que es de acceso a este barrio Santa María, entre otras obras importantes, luminarias LED, obras de hormigonado en muchas arterias del distrito, agua, cloacas y gas para muchos vecinos que todavía no lo tienen. Y así vamos construyendo la ciudad que queremos.